Yo, I ain't here for the money, I ain't here for the fame Though it might be nice to own a jet plane I'ma do it all for you, come along and see you Iniciando con esta serie les quiero informar que Fuera de cámara estuve minando un poco Porque yo quería tener planeado ya listo sobre la armadura De ruby reforzado Pero no, no han sacado para nada Me he metido en los trucos, en los hacks No he metido a creativo y lo he sacado de ahí No he utilizado comandos ni nada por el estilo Todo he hecho en survival Y creo que se podrá demostrar Que en un directo voy a mostrar muchas cosas Entre ellas los logros que se verán Que si yo cumplo algún logro en este mundo Se verá normal Y creo que los mods no impiden Que se vean los logros y se completen así fácilmente Diría yo que así se mostraría Que no estoy haciendo algún tipo de truco en esta serie Ya que yo quiero hacerlo totalmente survival Y no puedo llegar a un extremo donde empiece a utilizar algún truco Para yo solo ganar popularidad O hacer que ver con algún genial No, solo quiero divertirme disfrutando de cada episodio Y demostrando que como Como logré hacer todo en solo survival Que en el primer episodio no dije tan claro Pero quiero hacer un gran pixelab o blockelab De mi skin de Minecraft Para que se vea súper genial Como terminación de la serie Entre ellas también quiero hacer un truco muy genial Que creo que sería un water drop Las delitras en forma No encaiga libre Sino que Me pongo las delitras Y me doy a tope con el todo Y en el momento justo Poner el agua para no Darme un buen golpe y morir Si creo que no Pues estoy muy alegre En que Hasta ahora en la serie Ni una sola vez Ni una sola No he muerto ni una sola vez Si es cierto que tal vez se vea Que mi realidad de armadura está un poco dañada Pero No he muerto ni una sola vez Hasta ahora Y espero que siga así Construyo Ya que estoy planeando hacer un stream Mostrando como construyo la casa Para no solo hacer un video Corto Y se resumita Ya que si Ya de por si Esta Mera Este mero video Que solo fue Un breve momento Para ya Lograr Ir a un lugar mejor Esta Solo viajar un poco Ya me tomo 27 minutos No quiero Solo construir una casa Me tomo media hora Por eso en un stream Voy a Construir toda la casa Bueno no No Si toda Y en algunos stream Voy a ir mostrando Como voy al nether O sea En algún video Tal vez Creo el portal Entre al nether Y termine el video ahí Y si es que se me da la posibilidad Hacer un stream Ya investigando nether Un poco Y haciendo un video Consiguiendo Las varias De blaze Consiguiendo La fortaleza Consiguiendo Las cabezas Del nether Ya que me quiero Enfrentar a el Y muchas cosas Que yo diría Que yo diría Que serían Lo más importante O más Delico Que yo mostraría Todo lo más importante En el futuro Y las cosas triviales Como construir una casa Decorarla Ponerle luces Entre otras cosas Sea en un stream Completo O sea Un stream Tal vez Que dure una hora O dos horas Pero todo ese stream Se vea Como voy construyendo A casa De una manera Muy Uniforme Completa Y que no diga Y que por seguridad Algún Alguien nuevo Se una al canal Y diga Este man No lo hizo así De seguro Utilizó creativo Para ver Como se Se pone Bien la serie Y Que quede Muy bien Mira el stream Será en Twitch El canal Sería La verdad no Tengo que ganar todavía Ya que Literalmente Me pusieron un nombre Grande Super random Ya que solo es número 091214 Es decir Es el nombre que me dieron en Twitch Y ahora Ya tengo que ver Cómo la hago Y cómo la haré Para cambiar de nombre Para yo decirles Qué va a ser el nombre Del canal Donde se va a ser El stream Quiero que se puede Que esté como O Oconer 92 75 Como el canal Pero con una L Al final Como un tiempo De desbloqueo Para que Sea muy fácil De distinguir Y ya después Si Se busca El canal de Twitch Será muy fácil De reconocer Ya que Literalmente Tiene un Fragmento De las miniaturas Que muestro En este video En el segundo Y en el primero Literalmente Ahí se muestra Todo O sea Todo No todo Pero una parte Que demuestra Que soy yo Y que Si Si Se sigue Hasta normal Como Que En fin Para demostrar Una cosa Muy simple Que ya Se vea Como es Mi canal Y Normal Pues Porque Este Como que No voy a hacer Que Entren a un canal Equivocado Aunque No entiendo Como ver Un segundo Canal Si yo soy Un novato Pero bueno En fin Hay posibilidades De que Que haya Algún Oconer Y Hay más Altas Susibilidades De que Se haya Un Puesto El Mismo Número Que Yo No No Te Te Todavía Hay Una Probabilidad Todavía Hay Una Probabilidad De que Haya Algún Algún Hombre Así O Un Número De Canal Así Y No Quiero Que Haga Alguna Confusión De De Información Solo Voy a Solo Hacer Una Poca Información Sobre El Stream Y Es Que Llega A Pasar Y Si Tengo La Fortuna De Llegar A Ser Un Stream Será Con Unos Canales Frankenstein 4 Y Hobby Dorothy Peace ¡Suscríbete! 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 Como ven en la pantalla un mod... ...el mod... ...que me ayudó en el primer episodio... ...el cual era... ...de masmorras... ...está muy presente en este episodio... ...la obra de la pintura... ...estará bueno... ...es que se va a grabar bien... ...adermás que... ...aquí se muestra como... ...tiene sus propias estructuras... ...y todo bien funcional... ...se pudo ver una de las... ...una de todas las comidas que ha hecho este mod... ...o que se puede crear en este mod... ...también como... ...como... ...como sus... ...su variedad de animales... ...su... ...su diferente tipo de madera... ...y hasta una fruta... ...la cual era... ...creo que la van a ir viendo después... ...es... ...una fruta... ...que no... ...ah... ...do menos... ...pero bueno... ...en fin... ...hay muchos tipos de árboles... ...que te darán una fruta diferente... ...y es por eso que... ...este mod es muy bueno... ...creo que... ...tal vez en el próximo episodio... ...creo un mod... ...para... ...poder... ...combiar... ...un mod... ...por otro... ...tal vez... ...porque no... ...creo que algún... ...hay un mod... ...creo que no estaba funcionando muy bien... ...pero... ...espero que no... ...está pasando este error... ...y que todo se esté... ...poniendo... ...grabando bien... ...y todo... ...yo juro que esta serie... ...el logro de ambas... ...de 15 episodios... ...y todo eso... ...ehm... ...creo que el mod... ...que voy a implementar... ...sería el de las mochilas... ...y a ver cómo... ...solucionar el problema... ...que tengo con un mod... ...que se va a ver en el video... ...pero bueno... ...eso... ...va a ser en futuro... ...ya que... ...estoy editando este video... ...mientras grabo este audio... ...ya sé que... ...yo ya... ...estaría grabar esa parte... ...pero tardé un tiempo... ...en editarla... ...literalmente... ...yo me quedé como... ...estasiado en partes del video... ...ya no se notará mucho... ...porque yo no... ...no soy de mucho... ...de cambiar a tercera persona... ...y luego a primera persona... ...pero bueno... ...en fin... ...ehm... ...que... ...espero que todo vaya bien... ...en este tipo... ...no... ...es fácil... ...no diría yo... ...porque no... ...no... ...yo creo que... ...esos los problemas... ...con los videos... ...con los videos... ...esos... 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 ...te pueden dejar un like... ...esos... ...que pueden compartirlo... ...con tus amigos... ...azando... ...un like... ...no cuesta nada... ...ok... ...nada... ...esos... ...eh... ...dentro de pocos... ...se vendría un video diferente... ...segundo... ...ya que... ...bueno... ...creo que voy a hacer un video grabado... ...grabando un juego de Rolos... ...y... ...la... ...la lamento mucho por esto... ...pero... ...lo estoy jugando en... ...un... ...un... ...adaptop... ...espero que se lo vaya... ...seguido Rolos... ...y no de muy lag... ...espero grabar con unos compañeros... ...el video... ...para que quede mejor... ...y... ...quiero que no... ...lo primero que yo diría... ...es que no se cortara... ...el mismo... ...por el estilo... ...aca eran esas cosas... ...diría yo que... ...sería un video muy divertido... ...si se logra... ...incluir... ...a estos compañeros... ...de bien... ...que son muy confiables para mí... ...algunas veces... ...cuando... ...se tratan de hacer algún video... ...pero bueno... ...eso tiene un punto de vista... ...en fin... ...eh... ...alguna cosa... ...que... ...quería aclarar... ...es que... ...yo... ...no sabía... ...como decir esto... ...pero... ...creo que yo... ...voy a implementar... ...un mod... ...que... ...va a poner jefes... ...esos jefes van a aparecer... ...de la nada... ...donde va... ...y los lugares más peligrosos... ...que se va a presentar estos jefes... ...son... ...minas... ...eh... ...creo que también era en... ...no... ...espera... ...déjame recordar... ...eh... ...campos de nieve... ...y el más genial... ...para mí sería... ...la sabada... ...si... ...por ahí... ...saben cuál es el mod... ...no olviden comentarlo abajo... ...y... ...dejando esto claro... ...diría yo... ...que vamos... ...intentando... ...eh... ...superar... ...el... ...nuestra punto de cómo fue editado... ...el anterior vídeo... ...ya que... ...diría yo... ...que ya para este punto... ...ya habría subido... ...el capítulo 2... ...y... ...en una máxima... ...tare de decir... ...a... ...mi computadora... ...sin que se... ...ah... ...sin que ocupe... ...sin que se baguee... ...sin que se trabe... ...no... ...es fácil así... ...y... ...digo yo... ...que todo estaría bien... ...a partir de... ...ahora... ...pero... ...no es... ...seguro... ...ya que nadie sabe... ...tal vez un día... ...seguir haciendo esto... ...y al siguiente día... ...seguir me haya eliminado... ...la... ...intro... ...las notificadas... ...el video... ...todo el video... ...y... ...y... ...hacer unas tantas cosas... ...me estaría muy senor para mí... ...si pudieran... ...si pudieran decirle... ...en que estoy fallando... ...para ellos... ...no... ...dejar un contenido tan... ...flavo... ...me estaría mucho... ...si... ...alguno de ustedes... ...me ayuda con eso... ...mejor a mí... ...cosas de mi video... ...como... ...por ejemplo... ...que no hablo mucho... ...o... ...que no... ...hago muchas cosas... ...en fin... ...si... ...eso sería todo... ...muchas gracias... ...de ello... ...ahora solo sería... ...todo el gameplay... ...pero... ...diría yo... ...eh... ...creo que le dejaría a sus criterios... ...ver qué pasa en el video... ...ya... ...eso sería todo... ...después... ...después un tiempo... ... hablaré de nuevo... ...es... 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video